¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! Y ahora nada más y nada menos señores Los dejo con el mejor jugador del ciclo Según los Gloves Soccer Y para mí también ¡Ahí va! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! Señores, sí, Cristiano Ronaldo Jugador del ciclo Pero por aquí no estaba Quien tú sabes Mejor que todos los medios Siempre lo meten en su bolsita Él no estaba por todo esto Pero sí estaba Robert Lewandowski Desde ahí yo sabía Ya que el premio iba a ser Para Cristiano Ronaldo Porque Georgina Estaba allá en Dubái De la gran escena del fútbol Estaban en Dubái Celebrando estos gran premios Que han roto las redes ahora mismo Está por todos lados Ya sé que va a molestar Que Cristiano se ve el mejor jugador del ciclo Pero son cosas que ¿A quién le va a dar a jugar del ciclo? Si no es a él Es que es obvio, loco Es obvio Cuatro Champions Dos, una Eurocopa Señores y señores Que por títulos Por goles Tienen que dárselo a ese señor Y siempre está arriba del batel Ahí mismo Segundo con mejor jugador del año El calendario Está atrás de Lewandowski Y Lewandowski está on fire Señores y señores Estos son los premios Que más Yo he visto que se acercan Un poco a la realidad Vamos a ver un poquito más De qué es este premio ¿Qué es este premio? ¿Y quién ha ganado este premio? De que este premio Lo ha ganado mucha gente Entre comillas Porque es la primera vez Que se celebró el 2010 Y no pusieron mejor jugador del año Pero bueno, se celebró En el 2011 Lo ganó nada más y nada menos Que Cristiano Ronaldo En el 2012 Adamel Falcao En el 2013 Fran Ribery Es como si el premio Se lo diera En el momento que tenían que ganar En el 2014 Cristiano Ronaldo En el 2015 Lionel Messi Apareció de ustedes En el 2016 Cristiano Ronaldo 2017 Cristiano Ronaldo 2018 Cristiano Ronaldo 2019 Cristiano Ronaldo Y 2020 A mejor jugador del año A Robert Lewandowski Bueno, los Glove Soccer Son unos premios Que se celebran en Dubái Ya se lo había dicho Que toca la organización Glove Soccer La cual reúne Las principales representaciones De fútbol Como la FIFA La UEFA Y también reúne un poquito De la Liga Árabe De la Miratas Árabe Búligo La primera vez que se fundó Fue en el 2009 Pero en el 2010 Fue que empezaron a premiar En el 2009 Como que se reunieron Unos cuantas gente De la élite de fútbol Digo técnico Digo agente Y crearon estos premios Y después En el 2010 Empezaron a meter premios Por cabeza Repartir premios Por todos lados Pues bueno Va cogiendo fuerza Estos premios Va que Gianni Fantino Estaba invitado Aparte que había Mucha gente invitada Mucha gente invitada Estaban Y hoy tenemos Tenemos imágenes De los premios Mucha gente Mucha gente Llegando que iniciaron Los premios Con su querida Georgina Y Y mucha gente Hasta Edu Aguirre Estaban los premios Ojo O Edu Aguirre Estaba invitado Los premios también Y Pero había mucha gente En esos premios No lo hicieron Conferenciar Pero así También otra cosa Tenemos también La categoría De Coach of the Century Si El Coach of the Century Se lo dieron al querido Pep Guardiola Merecido Si Ha ganado Muchas cosas Pero Ha perdido Mucha chance Pero bueno Pep Guardiola Te lo mereces También Mi hermano También Que tu carrera Ha sido grande Igual Y Agente del Del siglo Yo me río con esto Porque El premio A más gente Pero bueno Si No es Jorge Mendes Que tiene la mejor Cantera de futbolista Con menos Rayola También Pero Este tipo Es un crack Es un zambal El mejor club del año Por supuesto El Bayern de Múnich El mejor club del siglo Real Madrid Porque Herrera Playa Ya se lo dimos Un Por lo que pedimos Y con jugador del año Para Lewandowski Y el jugador del century Para Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Otro premito más Para la conexión Estaba Janio Infantino Estos premios No son una Bli 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 A lo mejor hace 5 años Si A lo mejor hace 3 Pero hoy por hoy 2020 Si está presidente De la FIFA En unos premios Ojo 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 Y así terminamos El video de hoy Mi gente Un gran saludo Por estar aquí Más información Abajo Le voy a dejar El link De los Glove Shockers Para que vean Y para que revisen Y para que vean Los chismes Y todas las cosas Puso el botón Ustedes Mi gente Bye Espérate 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 Siempre Cuéntate De suscribirte De darle like Y siempre 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 Rompala 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 Mi hermano Y también Abajo Le dejo un link Con un descuento De FIFA 21 Si te gusta el FIFA Ve para allá abajo Está en descuento Está más barático Está más barático Entra para allá abajo Por Amazon Takata Sin tantos líos Sin tantas comerciales Entra al link PAM Cómpralo Lo que tú quieras Y si no Mira para atrás Si no Dale click Al otro link Que está aquí abajo Y Que haces miembro del canal Para que puedas Ver el fútbol gratis Mi hermano En un grupo privado De Facebook Abrazo Un abrazo Para ustedes Bye Bye I am in the summer sky I am hearing all the lies ¡Suscríbete al canal!